En la ciudad de Cartagena se reunieron el presidente de la República, Iván Duque, y la enviada especial de las Naciones Unidas para los refugiados, Angelina Jolie. En el encuentro, Duque y la actriz abordaron la migración venezolana. La reconocida actriz Angelina Jolie visitó Colombia y en medio de su agenda se reunió con el presidente de la República, Iván Duque, en la ciudad de Cartagena para hablar sobre la migración venezolana y la necesidad de visibilizar las problemáticas que agobian a los ciudadanos del vecino país. Y quiero también destacar que en esta visita la enviada especial ha visto la respuesta institucional del gobierno que se vio plasmada en los documentos de política pública y que se ha visto reflejada también en los instrumentos que de la mano con las organizaciones de migración internacional nos han permitido mostrarle al mundo que se puede regularizar y normalizar la situación migratoria con un sentido de fraternidad. La actriz, dentro de su misión como enviada especial de las Naciones Unidas, pretende evaluar los desafíos que enfrentan los diferentes países que han acogido por meses a extranjeros venezolanos y en medio del evento resaltó el papel de Colombia como un país humanitario. He venido a expresar mi apoyo al pueblo colombiano que está respondiendo a la crisis de Venezuela con una generosidad realmente admirable. Quiero agradecer al presidente como representante de ACNUR por la decisión de Colombia de mantener abierta la frontera y ayudar a salvar vidas. Frente a los temas tratados en la reunión entre el mandatario y la enviada especial de las Naciones Unidas, se habló sobre la búsqueda de soluciones duraderas para los desplazados y refugiados en el contexto del proceso de paz que enfrenta el país. En el diálogo que tuvimos hablamos sobre la necesidad que queremos abordar para la nacionalización de miles de niños venezolanos en nuestro país que no tienen hoy una situación migratoria definida y que hacerlo es una forma humanitaria de darles a ellos oportunidades y beneficios que merecen para salir de esa tragedia. Según el presidente de la República, se espera que con esta visita se enciendan las alarmas a nivel internacional y entre todos se construyen soluciones para atender la crisis migratoria. Jessica Camacho, Cable Noticias.